Hola, tenemos un triángulo en cuyos vértices tenemos tres masas de 200 kg y 400 kg. A estos puntos le vamos a llamar A, B y C y nos dicen que es un triángulo equilátero y tiene tres metros de altura. Entonces de alguna manera hay que calcular el lado y nos piden la intensidad del campo gravitatorio en el varicentro del triángulo. Esas son las cosillas que hay que saber. El varicentro extra a un tercio de la altura. Si la altura es 3 ya sabemos que esto mide 1 y de aquí a aquí mide 2. Ya sabemos algo. Y luego necesitamos también saber lo que mide el lado del triángulo equilátero. Lo podemos saber fácilmente por Pitágoras. Si le llamamos a esto X a la mitad del lado X, esto mediría 2X porque el equilátero es el doble y la altura es 3. Así que 2X todo al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más X al cuadrado. O sea que 4X al cuadrado es igual a 9 más X al cuadrado. Y de aquí 3X al cuadrado es igual a 9. 3X al cuadrado es 9. X al cuadrado es 3 y X solo puede ser raíz de 3. Es decir que tenemos que a la mitad del lado mide raíz de 3 y el lado mide 2 raíz de 3. Nosotros como queremos calcular el campo gravitatorio en el varicentro, vamos a colocar los ejes aquí. Estos son los ejes. Y vamos a dibujar la fuerza gravitatoria que actuaría sobre ese punto que es el campo gravitatorio si la masa que hubiera aquí fuera 1. Está claro que esto va a tirar de aquí para arriba. Esto va a tirar en esta dirección. Y esto va a tirar en esta dirección. ¿Vale? A esto le vamos a llamar G, al centro le vamos a llamar D, G de B con D, G de A con D y G de C con D. Como siempre tenemos que calcular los vectores unitarios que serían el vector unitario de B con D sería este vector que va de aquí. Y de D a B que mide, ya sabemos que la altura es 3 y que el varicentro está un tercio, entonces tiene que medir 2. 2 en el eje Y, por eso pongo J y positivo porque va hacia arriba, partido el módulo que también sería 2. O sea que el vector unitario sería 1J. Luego tenemos el vector unitario de A con D. Sería este vector que mide en el eje X, mide esto, la mitad del lado que hemos dicho que es raíz de 3, como va hacia la izquierda es negativo, menos raíz de 3Y, y esto mide 1, menos 1J, porque va hacia abajo, siempre a la derecha, arriba positivo, izquierda abajo negativo. Partido el módulo del vector que sería la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. Raíz de 3 al cuadrado es 3, más 1 es 4, raíz de 4 es 2, o sea que sería menos raíz de 3Y, menos 1J, partido 2. Y el otro, U de C con D, sería el vector que mediría en X raíz de 3 en positivo, porque va hacia la derecha, raíz de 3Y, menos 1J, porque va para abajo, partido el módulo va a ser el mismo de este que de este, 2. ¿Vale? Ahora tendré que calcular la G de cada una. Ya sé que la fórmula de G es G por la masa, partido la distancia al cuadrado, por el vector unitario. ¿Vale? Entonces, G de B con D sería G por la masa de B, que es 400, partido la distancia al cuadrado, que es 2, por el vector unitario, que es 1J. ¿Vale? Luego tendría G de A con D, que sería G por la masa que hay en A, que es 200, partido la distancia. Hay, que la distancia esta no la he calculado, no la puedo calcular fácilmente. Además, yo sé que me va a dar 2. ¿Vale? Porque esto mide, lo he hecho antes, esto mide raíz de 3 y esto mide 1. Entonces sería, por Pitágoras, raíz de 3 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Raíz de 3 al cuadrado es 3 más 1 al cuadrado, y raíz de 4 es 2. La distancia del varicentro a cada uno de los puntos, de los vértices, es la misma, es decir, 2. Partido 2 al cuadrado por el vector unitario. Ad, que es menos raíz de 3i, menos 1j, partido 2. Y luego G de C con D, sería G por la masa de C, que es 200, partido la distancia, que ya sabemos que es 2 al cuadrado, por el vector unitario, que es raíz de 3i, menos 1j, partido 2. ¿Vale? Y ahora tendré que sumar esas 3 componentes. Vamos a ver cómo hago esto, para que sea lo más simple posible. Yo lo separaría, es decir, yo haría lo siguiente. Yo calcularía la G, o como yo lo pondría, en el eje X. Que sería sumar las componentes Y. Es decir, sería G por 200, partido 2 al cuadrado, que es 4, por la componente en el eje X, que sería menos raíz de 3i, partido 2. Y luego, esta Y de aquí sería, la G menos. ¿Qué sería? Sería, me he dicho la G menos, la G más. ¿Vale? Además estoy considerando los sentidos. Sería, más la componente X, que sería la que tiene el vector Y, que sería G por 200, partido 4, por raíz de 3i, partido 2. Fierro que esto es negativo, esto es positivo, y lo demás es lo mismo, así que en el X es 0. Además eso se podía ver desde el principio, porque, si yo separo estas dos componentes, las dos componentes X, esta se va a compensar una con la otra, en el eje X, el vector resultante me va a dar 0. Ahora en el eje Y, ya no. ¿Vale? En el eje Y voy a tener, por un lado, esta, que sería G por, voy a hacer las cuentas ya, 400 entre 4, 100. 100 por 1, sería 100J. Luego la componente J de aquí sería, más G por 200 entre 4, 50, por, menos J, partido 2. Y luego esta, que sería negativa, sería igual que esta, porque sería, más G por, 200 entre 4, 50, por, menos J, partido 2. O sea, que sería, al final, 100, esto sería 50 entre 2, 25, lo voy a escribir, G por 100, más, perdón, menos G por 25, menos G por 25, de J, es decir, sería, 50G por J, ¿vale? Sería, 50 por 6,67, exponente menos 11, 3,335, por 10 elevado a menos 9, J. Y la componente Y es 0, ¿vale? O sea, que el vector campo sería, 0Y menos 3,335 por 10 elevado a menos 9, J. Y ya está. Está claro que estas dos masas son más pequeñas que esta, y están en un ángulo. Entonces, estas dos son más pequeñitas y no van a sumar tanto como esta, por eso me sale positivo, y quiere decir que el cuerpo que yo ponga aquí se va a mover lentamente hacia aquí.